Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial, bienvenidos un día más a mi YouTube Channel Para el día de hoy os traigo otra Unpopular Opinions, pero vuestras Unpopular Opinions Como sabéis, en Instagram puse la cajita y si no lo sabes, amigas, ¿por qué no me sigues? Y si no me sigues a mí, deberías Os puse la cajita preguntando, amiguis, mandadme vuestros Unpopular Opinions para el próximo vídeo donde vais a salir, pero en anónimo Gracias a todos por participar, amiguis, porque si a mí hay algo que me gusta es que participéis Así que, without further ado, let's get started Vamos a comenzar con el primero que dice que el sushi está malo, que el sushi no está bueno, que a nuestra amigui no le gusta el sushi Supongo yo que si piensas que está malo porque lo has probado, pero si no lo has probado y es por el concepto este de decir Es pescado crudo, yo te recomiendo que lo pruebes porque tenía el concepto este de yo no pienso comer pescado crudo A mi amiga, fríemelo, cocínamelo, que si no yo no me como eso Hasta que lo probé y literal me encantó También te digo que es muy importante ir con alguien que sepa pedir sushi Yo con el tiempo he mejorado, pero es que antes me acuerdo que pedí a cada sushi más básico, amiga Que dices, es para pedirte esto literal Déjate, porque para qué Y luego ya sería otra historia que me digas, no amiga, es que no me gusta Es que no me interesa Que lo he probado, pero escucha, que el resultado es ese No, N-O atrás, entonces te digo, amiga, cuestión de gustos Los cayetanos están sobrevalorados A ver, yo no sé si sobrevalorados Pero sí que es cierto que ser cayetano se considera algo bueno y ser chonino Es como lo malo Cuando hay muchos cayetanos que tienen una boca que tela y cero saben estar En cuanto a estilo, me parecen súper básicos Es como el mismo outfit over and over again Es gente que para mí, por lo menos por lo que yo he visto, no arriesgan Por ejemplo, María del Jaime y el Tomás Paramo Una cayetana y un cayetano Que se les ha puesto la etiqueta de influencers Pero en cuanto a moda, personalmente, considero que no aportan absolutamente nada Hecho de menos la era triplets y dulceída cuando se hacía el Dulce Weekend 2016, 17, 18, ¿no? Si te digo que era un Dulce Weekend, te engaño Si te digo que yo consumía los vídeos de los triplets, te engaño Pero sabía perfectamente quiénes eran Y te voy a decir que estoy de acuerdo contigo Por la sencilla razón de que creo que en ese momento fue cuando la era influencer Estaba ya como convirtiéndose en algo Y en ese momento había gente que aportaba algo Gente que, para mi parecer, se lo curraba más Y había pocos influxes Pero es que ahora, amiga, es una pasada A mí a veces cuando me decís Habla de tal, no sé quién, Pascual Pienso, ¿pero quiénes son? Entonces lo que decía Entre que hay muchísimos influencers Y poca gente que lo haga realmente porque le guste Y no por el dinero Este mundo está llegando a su fin Cuando alguien tiene que decir que no es racista Ya está diciendo que lo es Totalmente Pero como digo siempre Yo creo que el racista no se desperta un día y dice Hola, soy racista No, esto es según como sean tus padres Y como sea tu familia y tu entorno Si tu familia y tu entorno es así Es que tú vas a acabar siendo igual Porque no consideras que sea nada malo Porque es lo que tú has visto toda tu vida Pero al que lo crían correctamente Nunca se va a tener que excusar Porque no siente que se tenga que excusar Dar dos besos cuando llegas y ves a alguien No puedo estar más de acuerdo De hecho yo soy una persona que A mí no me gusta mucho todo esto de los besitos y tal Sí que doy dos besos Pero porque es lo que se tiene que hacer Pero si me preguntas Oye, ¿quieres dar dos besos? Yo te diría no Prefiero un abrazo O si quieres la mano Manteniendo un poquito las distancias Porque es que encima Hay dos maneras de dar dos besos Está la gente que te pone mejilla con mejilla Que es lo que yo suelo hacer Y luego está La gente que es la que me da rabia ¿Qué haces así? ¿Pero qué haces? ¿Quién te piensas que estoy siendo que no soy? ¿Qué es que notas en tus mejillas La saliva y todo? Eso me parece a mi amiga muy innecesario Y más después de todo lo que pasamos con el COVID Distancia social Pero no, no, no Parece que eso ya fue La gente se te acerca Te pegan dos morreros en la mejilla Y a seguir quemartes Pues no Como digo yo doy dos besos Rollo mejilla y mejilla Porque ostras si se te acerca alguien No vas a hacer no atrás No es necesario Pero si los vas a dar amiga No hace falta que des el beso literal El saliveo izquierda-derecha Me parece tú mal Los bebés no a todo el mundo nos gustan Y tenemos que aguantarlos por ser bebés Entiendo tu punto Porque sí que es verdad Que mucha gente tiene ya interiorizado ¿No? Que los bebés son bebés Son monos Y que bueno A todo el mundo sí A mí me gustan Pero entiendo eso Que haya gente que diga Pues no Y es respetable Me cae fatal la vecina rubia No entiendo a la gente que la adora Supongo que algo hará bien Para tener su ejército Aunque te voy a decir Que tampoco entiendo el hype No la considero innovadora Y de hecho Si no recuerdo mal Se ha llegado a decir Que muchas de las cositas Que ya decía Han sido como copiadas De otras personas Supuestamente Por lo que quién sabe Como te digo A mí no me parece innovadora Creo que al final Se ha dedicado a utilizar Pues nada Palabras que suenan bien Y ponerla en agendas Tazas y cosas Me parece inteligente Porque ha visto una oportunidad Ha hecho business Y le ha resultado Pero realmente No entiendo el hype No entiendo el hype A mí personalmente Me parece graciosa No me parece Que diga algo Y diga wow Pues me siento Identificada No Pero como digo Si tiene un ejército Y tiene seguidores Ahogará bien La privacidad Que tienen Zendaya Y Tom Tom Holland Es lo que la gente De redes sociales Necesita Pero porque hay gente Que no vive de eso Esto es gente Que hace sus películas Se les paga por ello Y ya está La gente que al final Muestra su vida Y cuenta su vida Es porque vive de ello Cada uno haga lo que quiera Pero claro Si facilitáis este contenido Y luego comentamos Opinamos Y decimos No nos molestéis Con eso quiero decir Que no os tardaréis el tarro Con el compraros una vida Es que estáis todo el día Hablando de la vida de los demás Si es que para qué voy a compartir Yo mi vida Si ya está compartiendo Toda la tuya Es tal que sirve la comida Los que comen No vamos a poner todos A comer sin servir la comida O a servir todos De una comida No, no, no Es tal que manda el mensaje El que lo recibe De toda la vida de Dios Chiqui Que las implos Vendan las operaciones De pecho U otras Están a la ligera No me parece positivo Yo no es que venga Aquí a defender a las implenses Pero sí que es verdad Que si ellas no lo dicen La gente está ahí Tucutu 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 María Fruvía Sin ir muy lejos Ella tuvo que decir Su operación de pecho Porque ya estábamos nosotros Aquí pensando Que Natita está embarazada Y una de las cosas Que en el foro cotillando Se comentaba O recalcaba Era el volumen De sus pechos Entonces la chiqui Tuvo que decir Que se realizó Una operación de pecho Por lo que a los Ginflux Como tal Yo no los pondría en este saco Pero a los que sin embargo Sí pondría en este saco Son a todos los que pasan Por la isla de las situaciones Que de repente salen Y se encuentran Con un montón de ofertas A nivel de cirugías O retoques estéticos Y empiezan a compartir Esto de alguna manera Porque al final Es colaboración Pero a su misma vez Están como incitando A que el resto Se quiera hacer Pues estas mismas operaciones Y con la isla de las tentaciones Me refiero a chicas reality en general Pero que yo también Os digo una cosa Viendo los resultados De más de uno Yo no me someto Yo lo siento Pero es que para mí El resultado tiene que ser atractivo Si no es atractivo Me vas a ver en cualquier lado Menos ahí Que la B-Twin Tiene que entrar En algún programa de la tele Estoy muy de acuerdo amiguis Yo pienso que me tendrían Que dar un programa O tenerme como colaboradora O yo que sé amiga Yo que llevo tantos años Siguiendo Love Island Que vuelvan a hacer Lo baila en España Y me tengan a mí de presentadora Oye, ¿qué tal? Paula Gonu sobrevalorada Ya no es lo que era En su momento Paula Gonu era muy buena Yo no sé por qué Paro de hacer videos en YouTube Si era muy buena en algo Era precisamente en eso Sus videos eran entretenidos Las ediciones eran brutales Por lo que pienso Que en su momento Cuando era activa No estaba sobrevalorada La chavala trabajaba Como la que más Pero sí que es cierto Que ahora ya no suena Como sonaba antes Ahora ya está más centrada Pues en otros proyectos Y otras cosas Y trabaja más con Instagram YouTube Creo que ya ni lo usa Por lo que pienso Que antes en su momento Boom No estaba sobrevalorada La chica trabajaba mucho Y de hecho Lo compartíais la veía Editando hasta las tantas Con unas transiciones Que suponían muchísimo trabajo Pero ahora que está Más bajo perfil Tampoco considero Que se la tenga sobrevalorada Gran hermanos supervivientes Han dejado de importar Casi al completo Yo creo que la audiencia Se ha cansado De los mismos personajes Creo que la audiencia Se ha cansado De que no haya nuevos famosos Y que sea siempre Lo mismo de lo mismo Sobre todo Con personajes en su momento Como Fanny Que es que se hizo Un tour por todos los programas Y al final Eso se hace pesado Pero yo no creo Que esté todo perdido Viene Gran Hermano VIP Dicen que se mete la Oriana Dicen que se mete la Gala Que la Laura Bozzo Si esto es así amiguis Hay que verlo Es como el programa Chile Pero en España Frens no es graciosa Beyoncé está sobrevalorada Y los festivales Son un coñazo Que Frens no es graciosa Estoy totalmente de acuerdo contigo Porque yo me he puesto un capítulo Y literal que mi cara Durante todo el episodio Era Que encima te ponen Ese audio de las risas Y de alguna manera Te obligan a reírte O encontrar ese momento gracioso O que tú sepas Que en este momento Te tienes que reír Luego Beyoncé Que está sobrevalorada Yo creo que esto es un tren Que se ha puesto de moda Y punto Porque que digan que Beyoncé Está sobrevalorada Cuando es una persona Que tiene un talento brutal Que encima canta Te baila No se le va la voz No desafina ni nada Tú te quedaste sin entradas Y estás compada A ver yo entiendo Que pueda gustar más o menos Porque yo creo que está sobrevalorada Ponte tú a cantar y a bailar Y que los festivales Son un coñazo A ver yo creo que depende De si el festival te gusta o no Y si los artistas Que van a estar en este festival Te gustan o no Si vas al festival A hacerte el postureo Y hacerte las fotos Para que todo el mundo diga Ok she was there Entonces entiendo Que digas El festival es un coñazo Porque hay mucha gente Y muchas influ Que van a festivales por eso Que no les interesan los artistas Que les da igual Aunque el que haya tanta gente Puede ser un poquito too much Pero no sé Si el artista es el que tiene que ser Y la compañía es la que es amiga Puede convertirse en un momentazo De tu vida Cuidado Hailey Bieber tiene cero carisma Que de gracias por ser hija y pareja De real Ella lo intenta Pero es que no No tiene gracia Es como no sé ¿De qué deben hablar? Que a lo tonto a lo tonto Llevan desde el 2018 Juntas Supongo yo que habrá algún tema de conversación Pero es que al Justin No se le venía ahí La ultimísima El evento de ella Ella monísima Divinísima Y el en Chandal Dime que no te interesa Sin decirme que no te interesa Dime que no quieres estar Sin decirme que no quieres estar Dime que me odias Sin decirme que me odias Eso para mí es suficiente motivo Como para cogerlo y decirle Oye los papeles del divorcio Por favor Sí Porque escucha que fen Que estén fen Esto no es merece la pena Pregunto Timothée Chalamet no es para tanto Yo lo siento mucho Pero yo pensaba Que el Timothée Chalamet Tenía 20 años Y un día random Lo busqué Y vi que tenía mi edad Y luego su relación con Kylie No sé amiguis Me huele a PR Publicity Stone Chris Jenner Los Swifties hacen que odiamos a Taylor Siendo tan tóxicos A ver Esto es como Los Barb's con Nicki Creo que muchas veces La propia fanbase Se encarga de generar Polémicas Problemas O issues De donde no los hay En el último Unpopular Opinion Yo dije que no se la podía comparar Con Beyoncé Porque eran Artistas muy diferentes Eran artistas muy diferentes ¿Cómo veis esto? Yo pensaba que tendría más jaleo Bueno, eso que yo dije Que para mí Beyoncé está en otro nivel Está en otro nivel Pero no quiero decir Que la Taylor Swift Sea mala Porque de hecho Me acuerdo que dije Pero supongo que si la Taylor Está donde está Algo habrá hecho bien Me explico Pero bueno Eso molestó mucho Estoy que tengo que decir Que yo no lo dije para ofender Simplemente es cuestión de gustos Yo no consumo Taylor Swift Y me parece que es un artista Que lo está haciendo bien Claramente Porque es número uno en todo Pero yo no conozco a nadie Que escucha Taylor Swift Y por eso me sorprende Es el número uno Pero que cuando yo que sé Bruno Mars es número uno Coldplay es número uno O The Weeknd es número uno No me sorprende Pero yo pienso que el engancharse A lo mejor es un poco too much No me gusta el Sadiq viral Lo que para mí ha pasado Con los bolsos Sadiq en Moltier Es que se ha puesto de moda En la comunidad De Cayetanas Y todo el mundo lo ha empezado a llevar Es un bolso Que no me parece feo Pero es un bolso Que me parece muy caro Para lo que es Honestly speaking Y de hecho mi hermana lo tiene Y le dije lo mismo Me parece que es un bolso Que no es feo Pero que es muy caro Para lo que es Y si os fijáis Al final esto lo llevan Las tiktokers Como laitana Soriano Y compañía Como la combinación está En pleno verano 35 grados fuera Vestido eh Monísimas Y de repente ves esas botas De cowboy Algunas caminan ahí Porque están cansadas Ahora ya más o menos Porque ya está empezando a refrescar Pero te estoy hablando De hace literal Menos de un mes En pleno centro Muchas chicas así Pero todas cansadas Y sudando Pero porque Es normal Ya no solo la bota Es que entiendo yo Que le habrás puesto Galfetines amiga Y es que hace calor Se pone de moda Cada cosa amiguis Todos los que salen De la isla Las situaciones Hacen el mismo tipo De contenido Cero originales Y cada vez más aburrido Y todos tienen El mismo recorrido Los amigos de tu pareja Si pueden ser tus amigos Si Pero que sepas Que el día Que tú y tu pareja Os dejéis Los amigos Siguen siendo de tu pareja La hija de Beyonce ¿Por qué tanto alboroto? Perdona A mi me encantan Ese momento Cuando dice My bloodline On the front line Ready for welcome blue Es un momentazo Pero yo tengo que decir Que yo no creo Que la blue ivy Se convierta En lo que es su madre Lo mismo y le irá bien En plan Se le dará bien cantar Bailar Pero lo que está haciendo Beyonce Y todo lo que ha conseguido Beyonce No creo que la blue ivy Lo pueda conseguir En fin chiquis Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No olvidéis dejarme un like Suscribiros Dejad abajo vuestro comentario Quiero saber que pensáis De todo este Unpopular Opinions Que os voy a estar leyendo Tampoco olvidéis Activar la campanita Para que os manden notificación Siempre que suba vídeo Que nosotros nos vemos pronto Bye